La Unión Perfecta Por favor, mírame Mientras te estoy hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí? Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón alitos vaya amándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no No te imaginas cómo esto afecta a mi corazón ¿Cómo aliviar con esta separación? Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí, solo y vacío Amorizando, no aguanto este frío Dios mío, ayúdame porque esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y hoy se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás No hay barreras Entre la música y el baile Desde Cádiz La unión perfecta Let's go Tilly Husky Kiki Utrera Mario Baro Rompiendo la bachata Ah, ah Dominicano No hay No hay Table Aprende Que no la vuelvo Todas las Que no la vuelvo a ver jamás Coge